¿Confías en el mundo? ¿Confías en la raza humana? ¿Confías en tu camino? Podemos abrir los ojos. Bienvenido, Ezequiel. Buenas. Gracias por compartir este momento. Gracias a vos por primer lugar. Acabas de preguntarme antes de empezar por qué hago esto, ¿no? Un poco a esa dirección fue la pregunta. Ah, y cuando me encuentro en silencio con las personas, ahí está la respuesta, ¿no? O sea, buscando una forma, ¿cómo puedo compartir el silencio con las personas? Siento que es algo que busco en la vida, ¿no? De tantas palabras que siempre están confundiendo el mundo. ¿Qué rol tiene el silencio en tu trabajo? No muy importante. Siento que cada vez más, ¿no? Como un desafío justamente como de llenarlo menos, ese espacio, ese vacío o ese silencio. Sí, si tengo que ser sincero, creo que durante mucho tiempo me costó como quedarme en ese espacio de silencio y vacío y había mucho más hacer, mucho más meter. Y viene siendo una búsqueda justamente eso, ¿no? De a veces estar más receptivo a qué va pasando en ese silencio. Sin sacarle a los valores donde todo lo contrario, ¿no? Donde aparece la palabra o una acción. Sí, bueno, un poquito estuvimos hablando como de los temas cales. Para mí, por ejemplo, en el tema cal. Claro, vos haces temas cales, ¿no? Guías, ceremonias. Sí, guío, acompaño. Todavía no encuentro una palabra que me guste del todo o que, no sé, sea coherente con cómo lo siento. En un nivel sí, sí, en un nivel sí. Y uno de los momentos que más me gusta a mí es el del silencio en los temas cales. ¿Cómo? Puedes explicar un poco, sabes que yo no tengo experiencia, estaba como experimentando muchas herramientas de autoconocimiento, autoindagación o sanación, pero el tema cal me queda pendiente. Bueno, tendremos que encontrarnos ahí pronto. Sí, ya lo siento, sí, sí, sí. Es el primer paso para mí. Tengo mucho respeto del calor. Me meto al hielo ya, entonces ahora vamos con el otro elemento. Sí, igual como para mí con las ceremonias lo clave, aunque suene un poco trillado, es como hay que sentir el llamado. Más allá de como de la curiosidad, ¿no? Uno puede tener ganas, pero se tiene que armar el momento y uno dice, ahora sí. Sí, y como una sensación mayor a lo que puede ser el calor o la oscuridad para otra persona o la sensación de claustrofobia que suele aparecer en el imaginario frente a estar en la oscuridad y con bastante calor. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es el proceso del tema cal? Por lo menos ahora es la pregunta. Bueno, la voy a responder muy parcialmente porque si no me tendrías que bancar varios ratos hablando, pero creo que una de las cosas que me gusta del tema cal es que tiene multipropósitos y tiene que ver también con la intención que tiene cada persona en un nivel o por ahí lo que está necesitando. Que no siempre coincide, ¿no? Como por ahí te habrá pasado en las ceremonias, ¿no? Que uno va con intención, con un propósito, con algo bastante claro y que después estás ahí en la ceremonia y te encontrás con Kiva por otro lado, con otra temática o con otra película directamente. Y siento que en ese sentido me convoca mucho lo que pasa en el tema cal, de ir y en un nivel nunca saber con qué te vas a encontrar. Yo acompañando o si estoy tomando un tema cal o lo mismo las personas, sobre todo los que les gusta ir, por decirlo de alguna manera, o sienten resonancia con esa medicina, es como una sorpresa que puede pasar. Y también lo lindo de esa sorpresa o ese espacio de no saber o que puede tener múltiples texturas, la experiencia. Primero que hay dos millones de formas de guiar temas cales o acompañarlos, ¿no? Depende también quién lo haga. Mi estilo, que tiene mucho a ver con quién me enseñó, con quién fui aprendiendo, es que son prolongados, duran unas cuantas horas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Si la actividad, como te decía, puede durar todo el día, ¿no? De la mañana hasta la tarde, tarde, noche. Pero hay temas cales que uno por ahí está, no sé, una hora y media y es como canto, 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 una puerta, entran más piedras, otra puerta y en una hora y media termina. Y por ahí a veces, como me gusta trabajar, por ahí estamos cuatro horas adentro o tres. Adentro me refiero a la estructura que llamamos inipi, que generalmente la hacemos de caña, que se tapa con mantas y genera un espacio de oscuridad total, con un espacio en el centro donde se ponen las piedras, que se llaman abuelas respetuosamente, ¿no? Me gusta pensarlas como montañas chiquititas que llevan ahí como memoria, información, energía, que literalmente transportan el fuego de afuera hacia adentro. Y sobre ese fuego dentro de la piedra cae el agua, que se transforma el aire, y ese aire transporta el calor. O sea, ya eso a mí me tocó un lugar muy mágico y muy poético del juego de los elementos, también de una forma muy literal. Y volviendo un poco a la pregunta, ¿y cuatro horas están ahí adentro? O tres o dos horas y media, o cuatro horas y media, depende de la experiencia. Como es una ceremonia, la percepción temporoespacial cambia. Como lo habrás experimentado en las ceremonias. Se te puede pasar que parece que son tres días o una hora. O en los viajes de sonido. Exactamente. O en una meditación, que eso, insisto, un poco lo que a mí me convocó en su momento del temazcal. Que una parte mía fue como, ah, no puedo creer que puedo lograr alterar mi conciencia de tal forma sin consumir nada. Sin tener ningún tipo de rechazo a consumir cosas, tampoco no. Pero me pareció alucinante eso. Que con el juego de los elementos y con la oscuridad. O sea, básicamente que sacando cosas se genera un estado tan expansivo de la conciencia. Ok. Y que, como te decía, puede tener un montón de matices y da tiempo para todo. Para tocar aspectos expansivos, aspectos más contraídos y desafiantes, tocar lugares de umbral que cuestan mucho, sensaciones nuevas. ¿Puedes dar un ejemplo? Porque me llamó la atención esa parte de la sorpresa. Porque me ha atravesado eso en otro contexto también. Como me parece una capacidad muy importante para el cambio. Sí. Para la transformación que aprendemos de vuelta de sorprendernos de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo te pasó o cómo te está pasando esto? Te traigo, no sé, ejemplos que me vienen, no sé, del último ritual. Porque es algo que pasa todo el tiempo y que yo siento gozo en general cuando estoy ahí y estoy viendo que la gente se sorprende o que va pasando cosas. Sorprender, sí, por usar una palabra, ¿no? Pero que van pasando cosas que son inesperadas. Un ejemplo clásico podría ser alguien que entra más con miedo, tenso, contracturado, queriendo controlar un poco la situación, no sabiendo qué va a pasar, con el miedo ahí bastante protagonista. Y que después de un rato, por ahí esa persona esté descostillándose de risa o llorando profundamente entregada a la tierra. O en algún momento que entra un poco de luz, ver que esa persona está embarrada y descontracturada. O que alguien que entró muy inhibido, con poca conexión con el círculo, esté pudiendo tomarse la mano de alguien, esté pudiendo compartir algo súper sincero, íntimo, con un grupo de humanos que el rato anterior eran extraños. Y en ese rato de intimidad... ¿También hay ronda de palabra? Sí, yo propongo, sí, 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 depende del tema de escala, a veces más, menos, pero algo que me gusta proponerme es que haya mucho lugar para la espontaneidad en la ceremonia, no tener algo como tal canción para tal elemento o tal ejercicio. Hay cosas que repito, pero me gusta ver qué está pasando ahí. Y sí me parece algo importante que esté la parte de como, si se quiere por ahí más de terapeuta que me sale, que haya espacio para la palabra, que haya espacio para comunicarse sobre todo, espacio para la vulnerabilidad y que el que no está pudiendo solo pueda decir. Que eso por ahí es algo sorprendente para mucha gente, que es de golpe encontrándose, pudiendo expresarlo, o a veces no haciéndolo, pero como te decía, agarrando la mano de alguien o abrazándose. Sí, 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 sí. ¿Estudiaste psicología? Sí, sí, estoy psicología. ¿Y trabajas también como psicoterapeuta en tu vida cotidiana? Sí, digamos que es lo que más hago en la semana. Ah, ok. Sí, sí, igual cada vez menos. Es una mezcla muy interesante, ¿no? De distintas perspectivas. Sí, siempre fui integrando. Sí. Sí, sí, sí. También para yo mantenerme entretenido. Es algo que me gusta ir incorporando cosas. A mí me ha pasado, yo también estaba como pensando bastante, quiero estudiar psicología en algún momento. Y empecé a leer un libro sobre la filosofía de la psicología budista, digamos. Y ahí empecé a darme cuenta, ¿no? De las distintas perspectivas del budismo es quizás más una perspectiva de vos estás bien y a partir de ese momento puedes mejorar, ¿no? Y la mente occidental quizás o la perspectiva occidental quizás es un poco, vos tenés eso, lo tenemos que corregir o algo así. ¿Cómo sentís esa parte en tu trabajo con la gente? Esa perspectiva occidental. Sí, siento que es algo que está en constante transformación. Y me gusta la pregunta, me deja ahí como resonando. Siento que cuanto más yo puedo pararme o sentarme o respirar desde ver la parte potencial, sana, amorosa, de salud, que está bien del otro, muchas más posibilidades voy a tener de acompañarlo a que esa persona se encuentre con eso. Creo que un poco la mirada occidental se puede poner más tétrica o más limitante. Si no solo estoy mirando al otro como si tuviera algo mal que hay que corregir, sino si encima yo creo que soy la persona que lo va a corregir. Ahí se puede poner nefasto el asunto. Y la psicología está cambiando pero viene bastante teñida de ese paradigma que verticaliza mucho la cosa. No es un rol absolutamente horizontal del terapeuta. Hay distancia, hay diferencia, se necesita. ¿Se necesita? Yo siento que se necesita, absolutamente. Quizás en esa forma, ¿no? Es que no siento que haya una forma. Siento que es la forma que cada terapeuta tiene que encontrar para sentir que esa distancia óptima beneficia el proceso y también que beneficia la vitalidad del terapeuta. Para mí sigue siendo un desafío encontrar, bueno, de qué forma esta distancia colabora en el proceso de la persona y yo también me siento a gusto de estar. Hay terapeutas que por ahí, no sé, en el silencio, no sé, más clásicamente psicoanalíticamente, se sienten bien en esa distancia, en ese silencio. Yo me aburro, me aburro profundamente. Sí, es como necesito estar ahí a intervenir o dar devoluciones. Sí, sí, sí. Y también la meditación tiene un rol importante en tu forma de... Sí, sí, y cada vez más en el trabajo. Ajá, ¿cómo llegaste a integrar? Viste que traías la pregunta del silencio o algo en relación al silencio. Siento que brinda un poco eso, la... No sé realmente ahora, no recuerdo muy bien cómo la fui integrando, pero creo que tuvo que ver con... Sí, con múltiples niveles, pero uno era o es brindar ese espacio de silencio a la persona. Ok. Sí, bueno, tengo que... Me vienen varias cosas. Uno también tiene como su matiz de entrenamiento. Para las personas que les interesa meditar, me gusta, como que lo practiquemos juntos. Y acompañar, bueno, a ver cómo es para vos desarrollar esta herramienta. Yo la uso de esta forma, me sirven estos elementos, y acompañar como en lo que llamo como la construcción del hábito meditativo. Que esa persona vaya encontrando qué cosas le resultan para poder generar ese hábito. Sí, de una forma que esté viva, que para mí tiene que ver con que cada quien vaya encontrando su forma. Por ahí la forma de una persona es repetir la forma de otro. Y siento que brinda, en lo que es, por ejemplo, una sesión, por dar un ejemplo, se está tocando un tema y se pone muy mental la cosa o muy racional, y ahí me gusta meter la meditación, que es como, vamos a respirar un poquito. Ok. Como, vamos para adentro. Y por ahí invito a la persona a que cierre los ojos, a que esté en contacto con su respiración, y un ratito de eso, y después ver cómo seguimos. Por ahí sigue, se sigue desde la meditación, trabajando con una visualización, o con un registro corporal de lo que le está pasando, o emocional, o mental. Pero siento que es como poner una pausa a lo que quiere controlar, y algo de, suelo usar estas palabras, ¿no? Como, vamos para adentro a escuchar un poco a tu mundo interno. A ver qué nos quiere decir. Y un poco la búsqueda es eso, ¿no? Como vamos a quedarnos ahí, a ver qué está... Como tratar de no rechazar nada. Aunque vaya información contradictoria en diferentes niveles. Y lo maravilloso que pasa es que van apareciendo cosas desde ese no hacer. Sí, cambia totalmente la energía en ese momento, ¿no? Sí, y emergen cosas que no estaban emergiendo desde la palabra. A veces simplemente no haciendo. Que esa paradoja me resulta fascinante. Como dejamos de hacer y de repente pasan un montón de cosas. Sí, sí, sí. ¿Vos tenés una práctica específica en tu vida cotidiana de meditación? En el mejor de los casos, y cuando me trato bien, sí. Sí, cuando me desalineo, no. Pero sí, es algo que trato de hacer diariamente. Insisto, ¿no? Cuando... ¿Y hay una forma específica? Ahora estoy practicando una meditación que fui como creando conmigo mismo. La realidad es que probé muchísimos tipos de meditación. Yo hoy sí estoy practicando una que no sabría cómo definirla sin explicarlo, pero que tiene que ver con dos elementos, ¿no? Uno como la meditación desde la entrega, que es cómo practicar el entregarme ese momento, que estaría más ligado a la cualidad receptiva de la energía, ¿no? Cómo generar un momento conmigo mismo o con el otro en el consultorio donde estoy receptivo, donde no estoy interviniendo en la realidad, no estoy haciendo, ¿no? Que va ligado a desarrollar esta conciencia que puede estar observando. Y en otro nivel de la meditación, que es el sí dirigir la energía. Sería más como una visualización, por ejemplo. Podría ser una visualización o literalmente dirigir la energía, no sé. Bueno, estoy en un estado receptivo y en ese estado de, no sé, de estar respirando, de estar observando lo que pasa, en el mejor de los casos sin controlarlo, en el mejor de los casos sin rechazarlo, ¿no? En un buen día meditativo, supongamos, me encuentro con, no sé, con un dolor o con una angustia o con un miedo. Entonces, después de estar un rato abriendo esta receptividad, este estado de entrega, lo que estoy tratando de incluir en la meditación es esto de no soy un ser aislado. Puedo disolver esta ilusión de estar separado del resto de la vida, que lo suelo vincular a la coronilla o al chakra base. Y desde ese lugar empezar a, más que a querer recibir energía, como a ser consciente de que hay energía circulando, que puedo usarla y por ahí dirigirle a ese órgano. Por ahí desde la visualización, pero siento que no es solo una visualización, puede ser algo que está sucediendo realmente. Y ahí sí hay un objetivo, ¿no? Sí, por eso decía como receptividad, pero también la parte más si se quiere masculina o directiva también de la posibilidad energética. No solo la receptividad, sino también el decir, bueno, tengo mi voluntad, tengo mi conciencia, tengo, no sé, mis ganas de explorar esto con la energía. Dijiste que probaste muchísimas técnicas de meditación, hiciste como un entrenamiento especial. Creo que en gran parte mi camino, que creo que coincide cuando empecé a estudiar psicología o no sé si antes, estuve en un grupo que era hindú, que se llamaba Nandamarga. Y ahí se practicaba, ahí fue mi iniciación al mundo de la meditación. Y ahí tenía muchos pasos, se usaba mucho la visualización desde el contacto con el cuerpo y después se trabajaba con un mantra, con la idea de conectar con el Dios que tenemos adentro o afuera. Trabajaba un poco con esa, sí, por llamarla de alguna manera, no, no lo voy a llamar de ninguna manera, sí, como el Dios adentro o afuera. Usaba la visualización, usaba el mantra y por supuesto la respiración. Ok. Sí, después tuve toda una etapa de como volver a algo mucho más básico, de solo estar en la respiración, no sé, trabajar con la respiración. Creo que es más zen, no sé, las categorías se me van perdiendo con los años, pero de trabajar con una vela, visualizándola. Ok, fijación. Sí, fijación, mantras. Ok, ok. Vos acompañando a personas en procesos de cambio, eso es algo que siempre digo yo, que estoy acompañando en procesos de cambio. ¿Eso siempre fue parte de tu camino o hiciste otras cosas antes? No, creo que tuve la... Iba a decir la suerte, pero por otro lado fue bastante infernal empezar. Porque la suerte. Sí, vamos a quedarnos con la suerte, la bendición. No, quiero decir que empezar como terapeuta, yo empecé más o menos a los 23 años y no sé si lo recomiendo mucho. ¿Vos empezaste a trabajar como terapeuta con 23 años? Sí, porque me recibí a los 22, 23, muy joven. ¿Eso pasa más acá en Argentina, siento yo? Que hay muchos psicólogos ya con 22... Sí, en ese sentido yo tuve la suerte y la bendición de... Sí, empecé, terminé el secundario muy en Argentina, no había mucha opción en mi familia. También creo que por suerte de estudiar o estudiar y sí, encontré rápidamente la psicología. Fue como la segunda opción de carrera. ¿Y en algún momento te cansaste? ¿Haciendo la carrera? No la carrera, sino el trabajo en sí, lo que estás haciendo. Sí, creo que cada seis meses me canso. No, sí, siendo sincero, sí. Y en diferentes momentos de mi vida tuve varios momentos de decir, no sé si quiero seguir haciendo esto. Creo que con eso tiene que ver como el seguir encontrando una forma que me haga disfrutar más de mi trabajo. Y no solo la forma, sino también el cuánto tiempo brindarle eso. Hoy, casi todo, tengo días malos donde digo, creo que me gustaría trabajar en una playa vendiendo caipirinhas y haciendo surf a la mañana. Tengo días que me pasa eso. Con esa camiseta me parece muy adecuado. Sería coherente con el atuendo de hoy. Pero creo que hoy, después de muchos años, es uno de los momentos donde más me está gustando el trabajo. Y tiene que ver con haber encontrado una forma que me gusta mucho, con que está llegando una población de consultas o de personas con las que realmente disfruto muchísimo trabajar. Y por otro lado, también con estar atendiendo menos. Lo que tiene el trabajo de terapeuta, de psicólogo, es que siento que a veces nos sobrecargamos la agenda. Y es una variable que hay que manejar mucho. ¿Cuántas horas por día? ¿Cuántos días? Entonces tuve muchas etapas de mi vida donde eso, trabajaba de eso y trabajaba mucho más, mucho. Ibas quedando agotado. Por lo menos mi cuerpo quedaba agotado. Y algo que me llamó mucho la atención acá en Argentina es que realmente casi cada persona va a un terapeuta. Sí. Es como, ¿de dónde viene esa cultura de ir al terapeuta? Porque en otros países no... No, es una cultura muy de acá. Inclusive antes se decía que era muy psicoanalítica la Argentina, lo sigue siendo. Porque eso, era un país que la gente iba mucho al psicólogo. Y hoy que por ahí no es tanto el ir al psicólogo, sino ir a un terapeuta, que por ahí puede ser un terapeuta holístico o alguien que esté en otra rama, sigue siendo como... Un acompañamiento. Sí, o un acompañamiento cualquiera, sí, es algo que se consume mucho en la Argentina. Que gente de otros países viene y se sorprende bastante con eso. Sí, ¿y qué pensás por qué es así acá? Que es algo lindo, ¿no? O sea, de... Sí, sí, siento que tiene algo muy potencial, pero como todo tiene su lado B, que es como también... ¿Qué sentís que es el lado B? Y el lado B es como... Como que a veces vemos mucho el lado del problema y terminamos cayendo en algo de tener que estar como solucionando y que también siento que las terapias pueden caer en un lugar de estar consumiendo la terapia. Y depender de... Y depender, sí, 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 sí. Es interesante. Sí, que igual no lo veo como algo malo depender, porque en mi visión como terapeuta hay momentos que por ahí es sano, es una sana dependencia el espacio terapéutico. Pero son instancias. ¿Sueles trabajar mucho tiempo con una persona? Está mutando eso, pero sí, tengo consultantes con los que vengo trabajando ya hace años. Personas con las que trabajé menos tiempo, pero sí, en general no soy tanto de los procesos cortos. Ok. Sí. Ok. ¿Sentís que cuando uno se entrega a un proceso de ir a un terapeuta, requiere más tiempo? No, siento que cada caso es absolutamente personal. Ok. Siento que somos todos muy distintos y que tuvimos vidas muy distintas y que también cada momento de la vida puede ser distinto. Digo, me está pasando hoy que estoy cambiando mi forma de trabajar y conozco gente que por ahí hizo terapia o por ahí no tanto y la veo una vez al mes. Ok. Y sucede que a veces en seis meses, que por ahí son seis encuentros, están sucediendo cosas magníficas, que no las voy a atribuir al espacio que yo brindo, ¿no? Es un elemento más en la vida de esa persona. O sea, pero que por ahí en seis meses suceden cosas muy sorprendentes para un proceso y fue una vez por mes. Y personas que por ahí no, que les ha llevado más tiempo hacer esos movimientos. Ok. Sí. Si te hablo como formado en bioenergética, tiene que ver lo que uno está trabajando. Hay heridas o huecos de la historia o traumas, ¿no? Como que requieren a veces realmente mucho tiempo, pero no sé si mucho tiempo, sino mucha presencia, ¿no? De realmente ponerle el cuerpo durante un buen tiempo ahí y que requieren de mucho amor, como no algo de solucionar o de acomodar o de, ah, me callé la ficha y lo entendí. O conecté con tal energía y algo empezó a cambiar. Si no, lugares que requieren un tiempo, como de, sí, de mucho acompañamiento, amor. ¿Y te pasa que también te frustrás en los procesos, que ves que la persona cae muchas veces en los mismos patrones? Sí, con lo de las personas, con el mío. Sí, siento que es parte aprender a lidiar. Yo te pregunto porque me pasa tanto. No, no, y me parece una pregunta muy honesta y que está re bueno ponerla sobre la mesa. Sí, sí, me pasa. Se me viene ahora como algo que decía una terapeuta con la que me formé, que era parte de la formación de bioenergética, y que decía que hay que tener mucho cuidado cuando uno siente con mucha satisfacción por el logro, como cuando uno se frustra, ¿no? Como que son dos puntas del propio narcisismo eso, ¿no? Como el autofestejo del logro, como también la frustración. Como si se tratara mucho de uno en un nivel. Claro. Como si fuera la responsabilidad tuya el cambio del otro, ¿no? Exactamente. En los dos casos, ¿no? Exactamente. En los dos polos. Sí, sí. Pero eso no quiere decir que hay que rechazar la frustración. Sino como, bueno, está apareciendo esto. Volvemos a la meditación de la frustración. Y también compartirla. Porque creo que estoy aprendiendo lo que es la formación de bioenergética, que tiene una mirada muy vincular de la terapia, que es, estoy sintiendo esto, lo traigo. Y por ahí se comparte que yo estoy sintiendo cierta frustración con el proceso y por ahí el consultante dice... Importante en realidad, ¿no? Re, que por ahí el consultante también lo siente. Y eso puede implicar un movimiento de, che, vamos en otra dirección, vamos a ponerle otra gana. O por ahí implica el corte de ese proceso. ¿Y te pasa que un cliente te dice eso? En general se escapa la gente. Por eso, te pregunto eso porque, bueno, tuve también un año de terapia, sentí esa frustración con el proceso y no me animé, no me animé a compartirlo. Viste que hay chistes que dicen, ¿no? Que es tan difícil dejar al terapeuta como una pareja. O por lo menos he visto memes que dicen eso. Hubiera sido mi, era mi responsabilidad en realidad, ¿no? Porque eso hubiera generado quizás el cambio necesario para... Sí, es que eso puede generar un movimiento. Sí. O también puede generar el corte igual. No es que se tiene que super transformar. Ese movimiento en eso. Sí, sí. Me pasa igual con personas. Pero más que como un corte, a veces, que creo que tiene que ver con el cambio que vengo haciendo en la forma de trabajar, a veces yo lo pongo en palabras. Como querés seguir viniendo, siento por ahí que, no sé, las llegadas tarde o las últimas ausencias no son casuales. Sí. Y se va generando a veces el decir, ¿lo espaciamos? Me gusta más la idea de... Sí, lo espaciamos. Sí, sí. Insisto, depende del proceso, lo que está atravesando la persona. No es lo mismo decir espaciar a alguien que, no sé, está en un estado de autonomía en su vida y la está llevando como, no sé, medianamente bien, por decirlo de alguna manera, que alguien que está en un estado de trauma, pasándola muy mal en cada momento. ¿Qué sentís que es lo que una persona necesita que busca un cambio profundo en su vida? Creo que lo más humilde que puedo decir es, no tengo ni idea. Sí. Creo que en otro momento de mi vida, si hubiéramos tenido esta entrevista, hubiera tenido una lista o cosas súper fundamentales. Hoy creo que quiero como cuidar algo de esto del no saber que necesita la persona. Interesante. Como más la idea de, quiero acompañarte o que este sea un espacio de acompañamiento para que vayas encontrando lo que necesitas. No quiere decir que cuando estoy frente a una persona o en una ceremonia no tenga ciertas ideas de creer que siento lo que puede necesitar esa persona. Que a veces es acertado y después a lo largo del tiempo era, ah, iba por acá, y a veces no. Yo trabajo mucho con la palabra hipótesis. Y es una palabra que uso mucho. A veces para una devolución, que es como, tomalo como hipótesis. Pero ¿qué pasaría si...? Claro, eso es una pregunta muy terapéutica. ¿Sí? Sí, sí. No, pero también con mucho cuidado del poder que uno tiene en el rol. Sí, sí. Una afirmación sin aclarar que es una hipótesis o sin la aclaración de que es la propia mirada o una visión puede generar un condicionamiento del otro lado muy fuerte. Sí, sí. Y es un peligro para la autonomía y la libertad de esa persona y también para el propio ego. Bueno, sí. Estás transmitiendo mucho esa energía del cuidado, ¿no? Siento como estás ahí como... Sí, es una etapa en la que estoy tratando como de darle mucho lugar a eso. Sí, sí. ¿Te llevo mucho tiempo para desarrollar esa humildad a los procesos, digamos? ¿Hermoso? Sí. Sí, eso. Sí, sí. Muchos, muchos años, sí. Uh-huh. Sí. Muy hermoso. Sí, sí. Creo que si lo miró para atrás, hoy tengo una mirada más compasiva, pero sí. Igual siento que es parte, o sea, por hablar con colegas o con personas con las que me sigo formando, es parte del terapeuta. Como también hacer el viaje del ego, del propio narcisismo, de hacerse cargo también de por qué uno elige un lugar que tiene una impronta de poder. Uh-huh. Ok. Bueno, ahora vamos a compartir un momento sonoro juntos. Me encanta. Vos trajiste una idea que me pareció muy linda. Puedes compartir un poco qué es lo que vamos a hacer ahora. Justo lo abrimos un poco cuando me preguntaste por la meditación. Sí. Vamos a hacer una meditación guiada, acompañada por la medicina del sonido, que complementan muy bien para generar un estado de conciencia distinto. Uh-huh. Y sí, vamos a hacer una meditación guiada en la que, bueno, con suerte para que a alguien le sirva para sumarla a su práctica meditativa o pueda reproducir esto que vamos a grabar para conectar con una meditación que tiene la búsqueda de practicar la receptividad, el estado de entrega, la práctica de cómo es observar sin juzgar, sin intervenir, sin tener que ubicar nada en ningún lugar. Y lo que vengo llamando como algo de sintonizar con la asistencia. Ok. ¿No? Interesante. ¿No? Como abrir arriba para ver cómo es estar acompañado. Ok. Hermoso. Bueno, muchas gracias por compartir, por venir. Y vamos ahora con el sonido. Bueno, gracias. 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 ¡Gracias!